Buenos días, nosotros somos ingenieros de caminos, canales y puertos y os vamos a presentar el taller Escalectri, Fundamentos para el Diseño de Carreteras. El taller pretende dar una visión conjunta de lo que es la ingeniería civil y su finalidad es mostrar la importancia que tienen las obras civiles para la sociedad. En este taller se podrán visualizar temas de transportes, ingeniería fluvial, infraestructuras e incluso se podrá abordar una pequeña parte del estudio del terreno. Los visitantes podrán visualizar e identificar los diferentes tipos de infraestructura civil, tales como carreteras, obras de protección de cauce, taludes, puentes y viaductos. Adicionalmente podrán conducir un coche en el Escalectric y visualizar de primera mano las distintas obras civiles y cómo éstas benefician a la sociedad y dentro de su razón en el diseño tiene un porqué. Así que os animamos a participar, a divertirse y aprender. ¡Os esperamos!